2 3 4 4 5 9 10 11 11 12 12 13 14 15 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 16 16 16 17 16 17 17 17 Ya cambió el diario del lugar Ah, que se pudra, vamos a ver a Tannis ¿Te vas a unir o no, Jess? Porque esta es misiones De las de la historia No, o sí Bueno, ese para mí es una negativa ficta Así que Vamos a ver a hablar con Tannis Está aquí cerquita Vámonos Vendiga, Tannis loca, deja los diarios Regados por todas partes, güey Porque no puede ser una loca normal Y guardar todo en un diario ensangrentado Aquí, aquí, aquí Eso duele Tu, 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 tu Tu bañate, mira Brinca en el agua Como puerquito No pasa de que agarras algún hepatitis Cólera, güey Tipo idea Debería estar bien adelantado Oh, pues aquí estaba enfrente de ustedes No se que ahora ustedes seguían revolcándose en el dodo Van a comer los racks, bebé Cuanto trucho Ah, bebé, esta pinche es completa, trae todo Está más chida de la mierda Cuanto baja ¿Qué daño hace? A ver, ¿cuánto hace daño? ¿Cuánto hace daño, cabrón? ¿Cuánto hace daño y qué tamaño es el cargador? ¿Tienes? No, oye Se le apreciaría ayer No, oye ¡A darles lo suyo! 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 ¡Ya recogí la recompensa! ¡Has cumplido la misión de busca a Tannis! Ah, pero ¿sabes qué pasa si la recorges tú? No sale lo que tengo que leer, ya me acuerdo Busca a Tannis dice, increíble, pese a tu cerebro y a los impedimentos que supone Has identificado un fragmento de la llave de la cámara Quiero que me lo dejes para hacer unas pruebas Una vez que yo tuve uno de estos, pero ahora obra en poder de Air el grillado Junto a algunas de mis prendas íntimas ¿Te gustan los bichos? Está loca, güey Pregunta cosas que no tienen que ver unas con otras Ah, que caray Y luego... Ya tenemos que ir tiempo, todavía no Bueno, esta es misión de la historia Voy a ver el grillado Vamos a cobrar las recompensas, ¿no? Las... Las misiones Ya hablamos con Patricia Ahora... ¿Cuánto baja tu estúpida escopeta? Debe, a ver Ah, a ver, a ver, ahí te va Es una fabulosa escopeta, ¿eh? Que tiene bajo 43 por 9 No, pues te sigo trapeando No, pero es ácida, güey Muy eficaz contra blindajes Y nomás dime cuál blindaje nos hemos encontrado El de las arañas esas, güey La mía es 48 por 11, güey Te trapeo, güey Ah, aquí hay unas cajas de armas, güey Vamos a ver qué nos dan aquí, güey Y aparte tienes un punto 36 Está más chida la mía Es cierto Vamos a chingar, güey Aparte, viene esta para sacar ese logro Una está aquí, güey Una bazooka Está más chida la que otra Ah, se fue el Goka, güey Espero que la haya puesto guardar y salir Ay, güey, tengo que hacer ese recorrido A ver, güey ¿Tú eres una bazooka de que baja 500? Bien, ¿tú ya tienes bazooka, D.B.? No, sí, pues la mía baja como 500 Ah, pues agarra esa, güey Ah, se fue el Goka Primero bájate a la de... Andale, le voy de ahí brincas O puedes hacerle así como los hombres, pero como eres nena Ocupas, que no te levanta el vestido Esa está más mavalona Pues llévatela, güey Listo Antes que la cambio, porque esto se me olvida Y yo le voy a inventar Pues, güey, yo creo que llegamos hasta aquí ya Porque el Goka se fue Y el Goka ya no quise jugar Y no No sé que me andan botando mi red, güey Oye, ¿qué pasó? ¿También una de las diarias? Eh, no Nomás juntamos el primero Es que no están todos ahí Están todos regados por todos lados El primero, este... El que está cerca de Patricia Tanning, güey El que está por llegar a la ruina Uno de dos El 221 El que está mal día 224 No sé 224 Ok Entonces, mira Yo ya tengo hasta las cejas Carroñera SMG Pieza de segunda mano Y nos quedamos entonces en el diario oculto No, pero ya Nosotros ya hablamos con Patricia, güey En las ruinas Ahí donde está el diario Ponle... Ve a Patricia a él, güey Sí Chingado, debe ¿Por qué te mueres allá arriba? Ah, eso Ya Se van a poner ¡Bájate, cabrón! Se te van a tumbar ¿De qué pasa, güey? Oye, ¿esa Patricia Tanning? ¿Dónde está el diario? ¿Dónde está el diario? ¿Dónde está el diario? ¿Dónde está el diario? No 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 Se llama Tú Vétete a las mendigas ruinas, güey ¿Dónde están las tracciones? ¿Dónde está hablando? Es la misma de las grabaciones En cuenta, Patricia A ver, dime las misiones que tienes todavía Más falta que lo que la busque ¿Dónde está el diario oculto? No, eso no es 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 Y busca a Tannis Esa, ya la hicimos esa Busca a Tannis Acabamos de hacer Te voy a dar de tu vaso, jebé Si no entiendes Tu vaso No, eso, voy al baño Voy al baño Voy al baño Voy al baño Dale, voy a parar yo de grabar No, eso no es